Bueno, pues hoy vamos a pintar un armiment de una forma muy curiosa porque vamos a hacer a un soldado polaco. Normalmente cuando os hablo de la segunda guerra mundial todos nos vamos a los americanos o a los británicos pero como ya os expliqué en el vídeo en el que pintamos a un canadiense muchos más países participaron y uno de ellos fue Polonia ya de hecho fue el primer invadido por los alemanes. Así que hoy vamos a ver cómo pintar a un soldado polaco. No he encontrado ningún molde de soldado polaco así que utilizaremos un molde de un soldado británico que tenían un uniforme bastante parecido. Así que dicho todo esto, vamos con los materiales y empezamos. Bueno, de materiales vamos a utilizar cuatro pinturas de citadel y una de titán. Voy a usar un color carne de citadel para la cara y las manos pero valdría cualquier otro como lleva pantalones cortos también para las piernas y los brazos de Edward Green este es importante porque se parece mucho al verde que usaban en el uniforme los polacos un marrón de citadel, se podría usar cualquier otro para la escopeta Iron Breaker de citadel pero valdría cualquier efecto plata, vale solo es para el filo de la bayoneta y gris plata de titán para los pertrechos porque estos soldados curiosamente lo llevaban en un color gris muy vivo así que vamos a empezar bueno, también obviamente un army men si podéis encontrar un molde polaco mejor si no, pues este británico más o menos os sirve se parece mucho al uniforme que tenían los polacos los rusos también os valdrían también se parecían bastante los uniformes así que sin más preámbulos vamos a empezar y bueno algunos que otros pinceles finos ok, vamos a comenzar por el color carne y bueno este soldado tiene bastantes partes en color carne así que tendremos que pintar bastante puesto que va remangado y aparte lleva un pantalón corto pensad que es un molde británico de África entonces pues es normal que vaya en pantalón corto lo normal es que los polacos obviamente llevarán el pantalón largo que en Polonia hace mucho frío ok como veis por los pantalones también tiene las piernas descubiertas vale y por último la cara voy a empezar por la parte de atrás que puede ser la más delicada y seguimos no pasa nada si os salís vale luego todo llevará otro color si veis que en alguna parte ha quedado excesivamente pálido pues le dais le dais más y arreglajo como estoy haciendo yo ahora y si veis que os habéis dejado alguna parte sin pintar bien pues le dais creo que ya estaría ok pues con el color carne habríamos terminado vamos ahora con su uniforme y con el verde de la de cerín que os dije antes pues vamos a comenzar a darle voy a empezar por los calcetines no pasa nada si os salís a los zapatos vale luego ya los pintaremos en marrón y lo mismo por el otro lado vale repito no pasa nada si os salís ahora mismo en esta zona ok y ahora vamos con el resto del uniforme podéis empezar por donde queráis a mí me gusta empezar siempre por la parte de abajo pero bueno eso es un gusto personal mío ok podéis echar más o menos pintura si echáis menos os queda la pincel seco con muchas sombras si echáis más os quedará más brillante eso también en función de gustos seguimos dándole hasta que lo tengamos todo bien bien cubierto como veis estoy por la parte de atrás luego le daré por la parte de adelante es importante no dejarse nada vale como veis algún que otro pertecho se lo dejo en negro para luego pintárselo en el color en el que va y por aquí y por aquí delante igual ahora mismo no pasa nada si os salís un poco con el arma con el arma ok vale y por último el casco que también va con este verde vale pues tendríamos el uniforme terminado y con el verde este de la del green ya habríamos terminado bien vamos ahora con el marrón y vamos a empezar por pintarle su arma hay que ir con cuidado vale tiene bastantes partes vamos a intentar cogerlas todas y no olvidarnos de ninguna intentad no saliros o saliros lo menos posible sin una cámara delante os aseguro que es mucho más fácil y además vosotros podéis estar sentados no me veis pero yo estoy pintando de pie vale ok un segundo vamos a darle un pelín más ahí que ha quedado demasiado verde y esto tiene que ir más marrón ahí perfecto un pelín más por ahí vale y ahora vamos con los pies un zapato y el otro zapato no pasa nada si os salís o si mancháis la parte esta de los zapatos puesto que obviamente un soldado se mancha con el barro ya que estamos con el marrón vamos a pintarle la peana voy a empezar por los cantos no sé yo qué tal se está viendo esto volado a mar ok y ahora que ya hemos terminado con los cantos la pintamos entera sin dejarnos nada bueno esto es muy facilito de hacer vale como veis queda bien y ese hace en un periquete un poquito más por ahí vale si veis que os habéis dejado algo así que no está bien marrón pues es el momento de darle ok pues con el marrón habríamos terminado ahora vamos a pintarle el cuchillo de la bayoneta que bueno esto simplemente cogeis efecto plata estoy usando iron breaker de cita del peor os valdría cualquier efecto plata vale no hace falta de ser este mismo que uso yo y solamente le damos por la parte en donde tiene el cuchillo de la bayoneta ok como veis super rápido super sencillo y terminado lo que es con el efecto plata hemos acabado ya bueno vamos a ir rematando y por último con gris piedra pintaremos los pertrechos de este soldado polaco voy a empezar por este de aquí como veis es una combinación de colores muy curiosa me llamó mucho la atención el otro día cuando estuve mirando uniformes canadienses polacos pero bueno la verdad es que queda bastante chulo las cosas como son vale como veis he empezado por delante pero podréis empezar por donde quiera eso sí acordaros de que son tridimensionales hay que darle bien por todos los lados ahí tiene un pequeño cordón que va hacia abajo y esto es un cinturón que va hacia el otro lado aquí ya una especie de mochila mochila riñonera no sé qué deciros qué es sí más bien sería una riñonera vale aquí el colgajo de la mochila principal también por arriba las correas estas son delicadas así que os aconsejo que las pintéis primero y luego ya hagáis lo demás hay veces que en el molde no se ve el el cinturón simplemente se lo hacéis como si lo tuviera y arreglado además no queda mal vale es raro que no venga hecho pero bueno a veces pasa la mochilita ok y tendríamos terminado nuestro soldado por la uy perdón me ha dejado una cosilla ahí importante la mochila también le queda por ahí así que hay que hacerle ahí un pequeño estrecho una correa vamos ya está ahora sí y quizás un pelín más por la riñonera que esta parte ha quedado muy verde y debería quedar abis ahora sí que sí tenemos terminado a nuestro soldado polaco de la segunda guerra mundial y de esta forma tan sencilla tan rápida y usando solo los colores que habéis visto podemos tener nuestro propio soldado polaco y antes de despedirme quiero darle las gracias a la suscriptora rosario le fue que fue la que me dio la idea para este vídeo así que aquí tenéis un soldado polaco de la segunda guerra mundial espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos chau chau chau